Música ¡Mira esta que buena! ¡Mira que buena! ¡Madre mía! ¿Dónde me entró? ¡Un sitio que no cubre nada! ¡Dios mío! ¡No sé qué hacía ahí! ¡Dios qué bicha! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mira esta noche! ¡Mira la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad que de cangrejos hay aquí, son de sanamericanos, a ver si trinco alguno, este de aquí parece grande, a ver si lo cojo. Hostia, pues no tiene fuerza, eh, mira que bellos hay, madre mía, mira, hay otro ahí, otro ahí, 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 mira este grande. ¡Gracias!